Hola que tal amigos estamos en DC Iluminación Parral estamos presentándote algunos de los productos nuevos del catálogo 2024 y los que aparecen como novedad en el mes de junio en esta ocasión tenemos lo que es la lámpara de emergencia recargable es la que aparece con dos faros y podemos ver qué es lo que encontramos primero nos marca con el código 46992 y con la clave LAE-24D esto lo puedes checar en tu catálogo actual en tu distribuidor más cercano de trooper y vamos a ver qué es lo que encontramos vamos a abrir la caja nos dice que es de una potencia de 3.5 watts está dando una iluminación de 170 lumens y vamos a ver qué es lo que encontramos bueno viene aquí con su protección su pequeño instructivo y para empezar viene con su cable para poderlo recargar y mantenerla conectada vamos a ver que por la parte frontal nos dice que tenemos el botón de encendido y para la prueba vemos que tiene dos niveles de iluminación no se sacan se aprecian la cámara 12 un poquito más bajito y el 3 sería para volver a apagar si se fijan podemos dirigir un poquito la iluminación vamos a ver qué tanto la podemos dirigir para que se aprecien la cámara tiene unas pequeñas muescas aquí se van a apreciar así como un rey una rey tanera que la que nos permite poder dirigir aquí que quede hacia los lados y para que quede concentrada o hacia la frente como ustedes la quieran dirigir esta lámpara que nos ayuda a pararlo por ejemplo cuando se nos va la luz y ella detecta que ya tenemos la falla en la energía eléctrica va a encender automáticamente cuando se restablece lo que viene siendo la energía eléctrica va a volver a apagarse estando ella como nada más una emergencia a menos de que la desconectemos y ya la usemos este manualmente con el botón como les mostraba aquí esta es una de las opciones que tenemos para protegernos de los fallos eléctricos de los apagones como se le puede decir es bastante útil en nuestra casa en nuestros de líneas de acceso digamos puertas salidas de emergencia pasillos escaleras o simplemente cerca de tu caja en los lugares de de trabajo en tu despacho recuerda todo esto y mucho más lo vas a encontrar aquí en diseño iluminación parral déjanos tu comentario dale click en la campanita y síguenos en nuestro canal y en nuestra página diseño iluminación parral y Gracias.